Mi nombre es Juliana Rojas López, soy del municipio de Santuario Rizaralda y también tengo 18 años. Soy operadora turística local, intérprete cultural y ambiental del municipio de Santuario y también pues tenemos diferentes ofertas turísticas en el tema cultural y ambiental en el municipio. Tengo un propio emprendimiento que se llama Tatama Adventure. En nuestro municipio ofrece diferentes rutas culturales y naturales. Tenemos alrededor de cinco rutas de interpretación cultural dentro del municipio donde les contamos la historia, la cultura y todo lo que tenemos para ofrecer en el tema patrimonial. Y también en el tema natural tenemos diferentes rutas que ofrecen hasta dificultad alta a baja que pueden ofrecer avistamiento de aves y paisajismo. Me animé a participar de la convocatoria de fotografía de la Gobernación de Rizaralda porque me gusta mostrar el patrimonio cultural que no solo tiene mi municipio sino todo el departamento. Con esta fotografía también logré plasmar en justamente esta imagen todo el patrimonio cultural que nos representa, todo lo que somos y también lo que nuestro municipio tiene en el tema arquitectónico y también patrimonial cultural. Por eso los invito a todos los jóvenes, niños, adultos a que participen de este tipo de concursos, que muestren sus lugares, sus municipios, nuestro departamento y podamos realmente resaltar el patrimonio no solo cultural sino también natural que tiene todo Rizaralda. ¡Suscríbete al canal!